Una vez más, y no me gasto de la bendición, además, muchas gracias por haber atribuido a la 4ª Universidad de la Verde de Cana y, sobre todo, por haber invitado a estas obras que sabemos que es un horario muy complicado. Estamos cerrando ya esta edición que podemos considerar que ha sido todo un éxito. Hemos estado ganas de distintas personas debatiendo sobre distintas perspectivas de lo que la ecología política aporta y cómo desde la ecología política podemos dar respuesta a los problemas de nuestra sociedad. No quisiera olvidar en estos momentos la radiación de colaboración de la Fundación ECO, de la Fundación Europea, del Ayuntamiento de Victoria Gasteiz también, con Multicapital este año, la gente que ha estado trabajando en el día a día, en el organismo, también las personas que han estado llegando a la traducción allá arriba, los trabajos que se han estado encargando en la parcería. Tenemos muchas gente que ha estado trabajando, digamos, a nuestras espaldas y que han posibilitado que estemos en estos momentos felicitándonos por la línea de salir de todo. En la numeración de esta Univerde, que estaba por aquí, nos invitó a cultivarnos. Nos invitó a sendar cariño, amor, a donar la convivisión y creatividad para conseguir un fruto sabroso, divertido, de calidad. Dentro de las tareas que fue poniendo, de la gente que iba mencionando, a mí me tocó ver a la tarde. La verdad es que, bueno, quienes me conocéis, pues tal vez sepáis que a mí el agua es el elemento en el que me siento muy a gusto, es muy natural para mí. El agua me sugiere muchísimas cosas. El agua nos besa, nos moja, se mezcla, es necesaria para la vida. Son características interesantes, que además, de nuevo, me sugiere montar nuevas ideas. El pescor del agua. Me recuerda la necesidad de introducir nuevas ideas y nuevos conceptos en nuestros debates y en nuestros planteamientos. El agua nos moja, nos impregna, como lo han hecho muchas de las cosas que hemos aprendido estos días. Estoy más que seguro que todas las personas que hemos estado aquí nos llevamos de vuelta a casa a dar mucha licor. El agua se mezcla con muchas cosas, comemos estos dos días, introduciéndonos más perspectivas y enfoques en nuestros planteamientos previos. El agua es necesaria para la vida, no lo podemos olvidar, pero también el debate y compartir los conocimientos y las ideas. Además, el agua también es una fuente de energía. Yo, que soy ingeniero de energético, pues también tiene bastante importancia para mí. Pero además es una fuente de energía de las críticas, de esas que son autónomas, de las que nos gustan. Yo, de todos modos, en estos momentos os quiero hacer una invitación. Os invito a salir a la calle, con todo este agua que hemos recopilado, para refrescar la sociedad, para mojar la ecología política, para mezclarnos con las duchas y las realidades de nuestra sociedad, para darle nueva vida y, sobre todo, hagámoslo con alegría, para que se nos note que somos diferentes, que tenemos esperanzas alternativas, propuestas, soluciones. Seamos a la voz de las luchas de nuestra sociedad, de la lucha ecologista, de la feminista, de la lucha definitiva por una sociedad más justa y eficaz. Creo firmemente que es el momento de que la ecología política inunde a la sociedad. Es el momento de transformar la economía, para ponerlo al servicio de las personas y el planeta. Es el momento de apostar por las energías limpias. Es el momento de regenerar la energía. Sabemos que no son momentos fáciles, pero también sabemos que la sociedad nos necesita. Hoy, aquí y ahora, es el momento. El dudarlo. ¡Gracias!